La problemática que nosotros tratamos de solucionar en este proyecto es que por causa del COVID-19 Las personas no pudieron tal vez asistir a sus clases presenciales en las universidades Y por ende no pudieron conocer a sus compañeros, las personas de nuevo ingreso Para esto mi club, mi grupo de Club Aptitude planteamos ofrecer la siguiente solución La cual es a través del Minecraft nosotros elaboramos un pequeño mundo Donde hicimos una pequeña maqueta sobre una universidad virtual En la cual en la puerta vamos a encontrar a una científica que nos va a explicar sobre el COVID-19 Y vamos a poder encontrar más adelante a los diferentes guardias de seguridad con los diferentes implementos del COVID-19 En el primer piso nosotros encontramos una cafetería en la cual nosotros planteamos que las personas por medio de sus avatar Puedan socializar entre ellos y conocerse un poco más Puedan en una mesa sentarse entre dos, tres o cuatro personas y poder conocerse un poco más a detalle Luego nosotros tenemos el segundo nivel En el segundo nivel nosotros creamos una biblioteca en la cual todos los alumnos van a tener ingreso a los diferentes libros que podamos tener Y poder leer exactamente los libros y tener acceso para que ellos puedan por medio de sus avatars Crear grupos o círculos de lectura en la cual puedan debatir sobre alguna lectura u otro tema en específico Por último en el tercer nivel nosotros recreamos un poco todo lo que es el área recreativo Donde los alumnos en este caso por medio de sus avatar pueden realizar diferentes acciones Como por ejemplo jugar ping pong y jugar fútbol Y juntarse entre dos, cuatro o cinco personas para poder jugar estos deportes pudiendo conocerse aún un poco mejor Esto es nuestro proyecto del grupo 14 del club aptitud El proyecto del club aptitud